¡Suscríbete al canal! Y la cuarta y más importante, la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Good Doctor. Os dejamos con el vídeo, espero que os guste, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y acordaros de suscribiros al canal. Como hemos dicho en el vídeo, con la renovación ya confirmada desde el pasado mes de febrero, vamos a repasar todo lo que sabemos de la temporada 4 de The Good Doctor. Desde las primeras pistas sobre la historia hasta cuando podremos ver las nuevas historias del Dr. Sean Murphy. En cuanto a la historia, la temporada 3 ha sido un gran viaje por el amor de Sean y en esta ocasión el médico parece haber encontrado un nuevo amor con Lea, después de muchos rizirrafes. Relación que irán explorando a lo largo de la temporada 4, según declaró David Shore en una entrevista en TV Line. Además, los cambios en el hospital provocarán que veamos a Sean con un nuevo rol. Palabras textuales de David Shore, creo que le pondremos en un papel de supervisor de la temporada 4 y ver cómo encara este desafío. Y claro, la relación entre Sean y Lea será una parte importante de ello. Por otro lado, la pregunta del millón es si el coronavirus se reflejará esta pandemia de algún modo en la serie médica. Recordamos que en la temporada anterior ya vimos un doble episodio de cuarentena que fue bastante importante. Sin embargo, no está del todo interesado en contar esta parte de la historia en la nueva temporada, en esta cuarta temporada de The Good Doctor. En cuanto al reparto, en principio el núcleo central de The Good Doctor se mantendrá en la cuarta temporada. Así que podemos encontrarnos con Freddy, Antonia, Hill Hyper, Christina o Tamlin. Pero vayamos a las bajas. Sabemos que Jessica Nicole, Carly, no estará en esta nueva temporada de la serie después de la ruptura con Sean en el capítulo 16 de la tercera temporada. Y por otro lado, más allá de la muerte de Meléndez en el final de la temporada 3, ha supuesto un momento de inflexión para muchos personajes. En el caso de Will Yun Lee como Doctor Park, que anda en proceso de replantearse su carrera después de su vida familiar. O de Fiona Gubelman como Rackneck con nuevas responsabilidades en el hospital. Si bien Short se muestra cauto en torno a su futuro en la serie, el showrunner avisó el pasado marzo que no creo que se vaya. En cuanto al rodaje, a fecha de redacción de este artículo, David Shore y la sala de guionistas, que está siendo virtual de esta temporada, de esta nueva temporada, sí que han asegurado que han comenzado a trabajar con el guión. Los ciclos de las cadenas generalistas americanas son muy concretos y estables. Y de normal, las series deberían reanudar la grabación sus próximas temporadas entre julio y agosto para el estreno a finales de septiembre. En Estados Unidos no ha habido un confinamiento tan rígido como en España y aquí ya se han retomado las rodajes de las series, por lo que no es descabellado pensar que en breve tendremos noticias respecto al inicio del rodaje de la corta temporada. Por último, en cuanto a la fecha de estreno, el año pasado The Good Doctor era una de las series que inauguraba la temporada en ABC, estrenándose el lunes siguiente de la ceremonia de los Emmy. Ceremonia que ahora mismo está programada para el 19 de septiembre y que emitirá la cadena que nos ocupa. De esta manera, si se decide mantener en la noche de los lunes, podríamos encontrarnos que el estreno oficial de la cuarta temporada de The Good Doctor en Estados Unidos, por lo que sería después de un mes aproximadamente a partir de España, está fechado para el 20 de septiembre.